Fueron casi 12 años extraordinarios, y si las cuentas, 4.201 días, 4.170 mañanas, 100.824 minutos entrando a sus casas, queridos televidentes, mil y mil gracias, de verdad que así, a todo el maravilloso equipo de Noticias Carcón, se me... a todos ustedes muchachos, por sus tertulias divertidas detrás de cámaras, a los editores, a los camarógrafos, a las directivas, del canal Caracol, no sería el periodista que soy sin el canal Caracol, sin Noticias Caracol, y no habría podido darle tranquilidad a mi familia, ni haber pagado el crédito hipotecario, de verdad que muchas gracias a los camarógrafos, se me quedan algunos, por Dios, a las productoras hermosas, divinas, al maravilloso Wilson Quimbay, gladiador de noticias, gracias Wilson, de verdad, hermano, grande, un maravilloso.